¿Cómo definirás el partido de Vinicius? ¿La asistencia con el exterior, el golazo, el primero? Ah, perfecto. Asistencia top, un golazo top. Se ha visto que habéis disfrutado mucho. Con Pelican durante el partido, cuando salen las cosas, se ha visto en el campo. Sí, sí. La verdad que jugar con los dos es increíble, es especial. Y estamos cada día mejorando, cada día nos entendemos más. Creo que es solo el comienzo. Solo esta temporada, pero hace dos o tres temporadas que ya venía muy bien. La verdad que Vinicius es top, juega muy bien. Te lo pregunto porque Mbappé juega en el PSG de extremo izquierdo también. ¿Qué me dices sobre eso? ¿Sigues pensando que Vinicius es el mejor en su sitio? Es otro gran jugador, pero no puedo hablar bien de Mbappé porque ahora está en otro equipo. Solo puedo hablar de Vinicius, que hoy es uno de los mejores del mundo. Y la última, tu seleccionador, hemos podido charlar con él antes del partido. Él apoyaba que el seleccionador de Brasil tenía que ser brasileño. Porque en Brasil hay muy buenos entrenadores. En el caso, bueno, se hablaba de que Ancelotti podía llegar a la canarinha. ¿Tú crees que es así? ¿Tiene que ser brasileño el seleccionador de Brasil? ¿O puede ser también de fuera de otro país? No, creo que puede ser de fuera también. Creo que hay que ser un buen entrenador. Y él es un entrenador muy bueno también. Poco que conozco a él, yo sé que él es muy bueno. Mucha gente habla muy bien. Y entonces no creo que debe ser solo brasileño. Creo que la mejor selección del mundo tiene que tener los mejores entrenadores. Rodrigo, ¿habéis hablado con Jan Koutou? Estaba llorando al final del partido prácticamente. No sé si has hablado con él. Sí, la verdad es que es casi imposible parar a Vinny. Y hoy he demostrado esto otra vez. Una pena por ella, ¿no? Pero como he dicho, ella es muy bueno. Y Vinny también fue un duelo muy bonito.